Suena de fondo viajeros, una banda nacida ya por el año 2004 en Verazategui. De fondo suena una mirada y un rock and roll y antes pasábamos el tema Atravesándome y todo esto para contarte que van a estar este fin de semana en la ciudad de Paraná, exactamente el día viernes 13 de octubre en Limbo Pub y del otro lado lo tenemos a Ernesto. Bienvenido a Rock en Ascenso. Cintia Ciarlo te saluda, ¿cómo estás? Hola Cintia, buenas tardes, ahí a toda la gente del programa, acá andamos. ¿Todo bien preparándose para la gira ya? Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy ansiosos ya por salir, por subirnos a la camioneta, por viajar y bueno, y obviamente por tocar en Paraná que va a ser la primera vez que vamos a estar ahí así que estamos re enchufados. Van a venir a presentar seguramente uno de sus últimos trabajos que lo lanzaron a nivel digital, de forma digital, que es El Fuego Ahí, ¿verdad? Sí, justamente es como la excusa de este viaje, de esta gira que vamos a hacer, como bien dijiste vamos a estar el viernes 13 en Limbo Pub ahí en Paraná y bueno, el sábado 14 vamos a estar en Villahuay en la Marea Multiespacio, un lindo lugar que hay ahí también para tocar con mucha onda y sí, vamos a presentar principalmente las canciones de El Fuego Ahí, que salió en mayo de este año es un simple de tres canciones, decidimos editar tres canciones a modo simple como se hacía antes como un lazo entre el segundo disco y un disco que vamos a agarrar el año que viene seguramente pero teníamos estos temas y dijimos bueno, hagamos un simple para que salga rápido y también es una excusa para salir a tocar, ¿viste? Claro, qué mejor excusa que para salir a tocar al interior, además que hay toda una propuesta en capital por supuesto, pero el interior tiene su onda, ¿no? Salir a girar. Sí, sí, tal cual, la idea de... nosotros veníamos de un parate, no estábamos tocando hace casi un año pero bueno, lanzamos el material y dijimos, che, tenemos que hacer cosas que ya teníamos pendientes y una era empezar a tocar por el interior y bueno, el primer paso dijimos bueno, vamos a Paraná, vamos a Antarríos, que teníamos ganas hace rato hay gente que nos escribe allá, así que nada, una excusa para salir a tocar y para arrancar bueno, en un lugar como Antarríos, que tiene mucha movida rockera, ¿viste? Sí, la verdad que sí, y además esta como apertura, ¿no? a bandas nuevas, bandas que por ahí no han venido nunca y que la gente está apoyando va a ser un bar netamente rockero, así que yo estoy más que segura que les va a ir re bien además hay dos bandas muy interesantes que van a estar compartiendo la noche como Sin Querer Queriendo, que es una banda de la ciudad de Paraná y otra de la ciudad de Diamante, una localidad cercana a la ciudad de Paraná que es Barro Bravo, no sé si las conocés, las pudiste escuchar pero son grandes bandas Sí, sí, justamente estamos al tanto de las bandas porque cuando, bueno, pintó la idea de invitar unas bandas obviamente lo primero que hacemos es escucharlas, a ver cómo laburan, cuál es el mensaje que le transmiten nosotros le prestamos mucha atención a eso a la hora de compartir fechas con bandas, ¿no? y sí, también es importante mencionarlo, como dijiste vos, Sin Querer Queriendo, que es una terrible banda los chicos de Barro Bravo también, porque bueno, para nosotros es la primera vez que vamos a Ante Ríos a Paraná, y como hacemos siempre, nosotros somos una banda independiente, autogestionada y este es un show que lo vamos a montar nosotros, es una producción nuestra, tal como hacemos acá en Capital quizás que hacemos fechas más grandes, en lugares con más convocatorios, etc. bueno, dijimos, vamos a ir a Paraná, listo, vamos a hacer nuestra movida autogestionada un show montado por nosotros, y es ir a sembrar una semilla como alguna vez hicimos acá empezar a hacerlo en diferentes puntos del país, y bueno, y las bandas invitadas son algo importante porque es un apoyo que uno tiene también Claro, un soporte que es más que interesante, la misma palabra te lo dice, te hace el aguante, ¿no? en la ciudad Ustedes, hablaste del mensaje, ¿cuál es el mensaje de viajeros? Mirá, nosotros, creo que nuestro mensaje está en nuestra manera de ver la música, de encarar esta movida, y también seguramente en las letras, no en la lírica de las canciones que es algo que le prestamos mucha atención, pero el mensaje, mirá, nosotros la música si viene uno a veces, esto está ligado a decir, bueno, la pasamos bien, la noche, qué sé yo el rock está un poco ligado con eso, pero nosotros también lo vemos a esto con un mensaje más emocional, o quizás por una carga emotiva que tiene la banda para nosotros por cosas que nos fueron pasando, y creo que el mensaje, y las canciones sobre todo que son las que llevan el mensaje, están atravesados por algo emotivo y una manera de ver esto, ¿no? que si bien lo hacemos como un disfrute y sin buscar ningún tipo de éxito comercial o de fama en sí, que si tiene que venir, bienvenido sea, pero nosotros el hecho de estar juntos, de salir a tocar y que se cree una movida como ya se ha creado durante todos estos años acá en Buenos Aires, en Capitán, en El Conurbano, ver gente que se hace un tatuaje con una letra de la banda, ver banderas, o gente que viaja, como va a viajar mucha gente ahora de Buenos Aires a seguirnos en la gira, nos carga de algo emotivo, y ese es nuestro mensaje, ¿viste? Nosotros tocamos porque la música tiene algo que nos pone los pelos de punta, nos hace erizar la piel, ¿viste? Ese es nuestro mensaje básicamente, tocamos porque lo sentimos y lo disfrutamos, ¿viste? Mirá qué interesante, porque además es un poco eso, el otro fluye, el otro viene, así tiene que venir y lo interesante es seguir trabajando en pos de, ¿no? En pos de, no sé, en algún momento poder decir, este es mi laburo, mi fuente de ingreso principal, ¿no? Sí, obviamente que es lo que todos soñamos alguna vez, cuando empezamos de pibitos con esto, vos soñás con... Sobre todo, mirá, sí, tiene que ser un sustento, pero para decir, bueno, che, me levanto y toco la guitarra y voy a ensayar, y estoy con mis amigos y viajo, en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, todos nosotros trabajamos otra cosa y a veces nos cuesta levantarnos, ir a laburar y todo, pero bueno, ahora, por ejemplo, hicimos muchas movidas en los trabajos para ya el viernes poder viajar tranquilos. Claro. Sí, sí, tenés que hacer varias movidas como para poder movernos, pero bueno, como te decía, todo, ¿viste? Tiene un gusto especial para nosotros, lo disfrutamos muchísimo. De hecho, ya hace 14 años que la banda existe, algunos estamos del principio, y bueno, la vida va pasando, nosotros vamos creciendo junto con la banda, y decimos, che, pasaron un montón de cosas, cambia todo, pero nosotros seguimos tocando, ¿viste? Entonces ahí se genera todo eso que te decías, es una carga de vida que ponemos en las canciones y en la banda misma, ¿viste? Bueno, Ernesto, la verdad que se nos va el programa, no podemos pasarlo al maestro, no podemos pisarlo al maestro ahí, Dani Jiménez, que empieza ahora a las 21 en Vorterix Central, así que quiero dejar la invitación a todos los oyentes de Rock en Ascenso, acá de la ciudad de Paraná y alrededores, para este viernes 13, ahí en el histórico y emblemático bar de rock llamado Limbo, ahí en Güemes y Liniers, esa esquina rockera, que espero, bueno, que la pasen recontra bien, que les vaya recontra lindo, y recordarles que tienen una entrada anticipada a 70 pesos, y en puerta va a salir 100, más que recomendable el show. Muchísimas gracias, Ernesto, por estos minutos y por pasar por Rock en Ascenso. No, la verdad que muchas gracias a ustedes por el espacio, por la difusión, la verdad, un gusto haber pasado por el programa, y bueno, la gente que nos está escuchando, los esperamos ahí en Limbo Club, vamos a llevar discos, remeras, y tenemos un show preparado para mostrar un poquito todo el repertorio de la banda, y bueno, y nada, obviamente que voy a hablar bien de nosotros, pero la banda está sonando y van a pasar un buen momento, así que los esperamos a todos. Bien ahí, para conocer el fuego ahí, y todas las canciones de Viajeros. Un abrazo grande, Ernesto, hasta la próxima. Saludos a todos, un abrazo grande. Así pasa, Ernesto, la voz de Viajeros, esta banda que va a estar el viernes en Limbo Pub.